Me gustaría que comencemos hablando, y eso fue un videito que me mandaron ahorita de como de una niña haciendo un drama. A ustedes por casualidad le ha tocado una pareja dramática. Bueno, que haga show por todo. Que haga show por todo, que se deprima. Yo tenía una que se deprimía. De esas que se pullan los ojos, no voy a llorar. Yo no puedo. Yo no aguanto más, pero ¿con qué? Que tú no aguantas. ¿Te lloraba por todo? No, no, no. Dramática con todo. O sea, ¿a usted le ha tocado alguna pareja dramática? A mí me ha tocado parejas extrañas, porque hubo una época en mi vida en la que yo no sé qué diantres era lo que yo elegía y cómo, y basándome en qué, o si Cupido andaba medio borracho o desubicado. Pero tal vez más que dramático o celoso. Sí, pero ¿por qué dentro del drama hay un celoso que es dramático? Sí, pero celoso, dramático, sin absolutamente ningún motivo. Exactamente. Uno puede estar viendo una valla nueva que está en la calle y piensan que uno está viendo al vehículo que está pasando. Yo no sé ni por dónde, ni siquiera había visto un carro. Uno está viendo la valla esa nueva que está el boli ahí como con un colmadero. Exacto. ¿Te gusta el boli? Exacto, eso es. ¿Te gusta el boli? ¿Te gusta el negro ese? ¿Eh? Porque así que son ustedes. Yo te vi hablando con él. Yo te vi hablando con él. Él te da like. Sí. A mí me he tocado novias celosas. Sí. De esas que te pelean por un like. Señores, la vida está demasiado complicada para pelear por un like. Bolívar y eso. Pero es que en tu caso se puede. En tu caso se puede. No, mi amor, es que de verdad la vida está demasiado complicada. Para tú entablar un pleito por un like. ¿Por qué tú le diste like? Es que hay likes y hay likes. Mi amor, no. Es que eso es parte del proceso. Una cosa es un like y otra cosa es que le hayas dado a todas las fotos y que sobre todo te hayas ido a las fotos de hace un año y medio. Mi amor, pero tú tienes. Y le estás dando like porque ahí tú estás mandando un mensaje. Pero tú tienes que estar, tú tienes que tener menos cosas que hacer que el que da ese like. El que da un like hace un año y medio, ¿verdad? Tienes que darle mucho para abajo, ¿verdad? Pero admite que tú has conquistado. No, yo no. Has empezado una conquista. Yo no he conquistado nada por Instagram. Lo has logrado. No, por el like. Un acercamiento. No, pero hay gente que tiene esa estrategia de empezar a dar like, sobre todo a fotos viejas. Pero estás tan mal. Y consecutivas. Está mal el que dé el like al año y como la que se da cuenta que dio el like. A mí se me acercaron. Tú estás peor. Bueno, mi novio, como yo empecé a darme cuenta de que estaba interesado en mí, era que empezaba a darme likes de foto de hace dos años y medio. O sea que ahí tú sabes, tú dices, ah, pero es que te metes toqueando. Y estoqueándote y a propósito. Y eso es motivo para, está bien, pero eso es motivo para un drama. No, para un drama, pero cuando uno sabe y conoce las tácticas de guerra de alguno de los chicos. Hombre, no, pero que no es para un drama. Entonces lo dicen, pero ven acá. Es un disparate. Hay una frase que caracteriza al... Al dramático. Al dramático. Oh, ok. Y tú no, pero eso es a mí. No, nítido. No es nada. Entonces te dicen tu nombre. Bolívar Ernesto. Sí, entonces el sarcasmo. Mira, subí el nivel 100. Y tú, no, tú puedes seguir dándole like a mí. Ajá. Y tú le das like. Ah, le diste tuve. Oye, acá tú dijiste que le diste. ¿Tú quieres que te la presente? Porque ya la conozco. Tú sabes que el dramático celoso, el dramático celoso te tira, te saca cuenta. ¿Cómo? Te dice, porque a mí, tú, a mí tú nunca me diste like. Oye, oye esto, oye esto. Nosotros duramos cuatro años. Yo subí una foto esperando tu like. Y me tiraba tú para atrás diciendo, no suba eso. O sea, yo esperaba un like. Entonces, no. Entonces, el dramata, porque te dice, y es que mis fotos, yo no te gusto. Entonces se va como más lejos. No es mi foto, es que yo no te gusto. Mi cuerpo no te gusta. No, mami, que yo te tengo cerca. Es mejor así. Yo no soy fotogénica. O sea, yo no te parezco atractiva. Tú le vas pasando a todo el mundo así rapidísimo para arriba, te devuelven las de esas mujeres, pero la mía, tú ni siquiera tú no la viste. Por eso tú no le diste like. Exactamente. Es que yo no soy atractiva para ti. Tú eres dramática. Linda, algo me dice a mí que tú eres dramática. No, yo estoy dramatizando la situación. ¡Qué fina! ¡Qué fina! Yo tengo una amiga que sí es así, Boli. ¿Cómo es? Muy dramática. Tú tienes que darle like. O sea, ella la sube ahora, la foto, y tú tienes que en menos de diez minutos darle like. No, eso no puede ser. Yo no, yo no. Y cuidado si hay una foto de ella que no tiene. Ni con un contrato. No. Ni con un contrato. Pero al menos que sea. Que sea con un contrato y una publicitaria atrás. Dame una hora, aunque sea. Chacha, dame tiempo, dame tiempo. Estamos hablando de las parejas dramáticas. Si a usted le ha tocado tener alguna pareja de esas que te hacen un drama por todo. ¿Tú sabes con dónde es la dramática? Porque son cosas chiquitas. Una chica de Hollywood. Sí, sí. Que tú viste un capítulo de una serie y ella no. Ay, yo he hecho drama. Yo también. Pero mi amor, ¿cómo va a ser? Claro, porque, óyeme, si hay series que tú ves solo. Tú lo ves solo. Esa serie a mí no me interesa. Esa es de verla tú solo. Hay algunas que la veo yo sola porque a ti no te interesan. Pero si estamos viendo La Casa de Papel, los dos juntos. Y en la noche, en el momento de ver la serie, es un momento que compartimos y nos... No compartimos. Y estamos viendo eso los dos juntos. ¿Por qué día antes yo me fui al supermercado y cuando yo llegué ya tuviste hasta el final de la serie? Oye, el problema está en que no compartimos eso. Estamos viendo juntos, tú la estás viendo y yo también. ¿Pero qué estamos compartiendo? No se comparte nada viendo una serie. Claro que sí, eso es chulo. Como que en el televisor dice, si su pareja no está, el video no puede continuar. El video no puede continuar. No se comparte. Yo tengo series que nosotros vemos juntos y tengo series que vemos cada uno. Bueno, pues tengo que decirte algo. Y la que vemos juntos, él no puede estar viendo ninguna. Ya él la ha visto toda, porque él no se va a esperar que tú puedas verla. Yo le espero. No, pero bueno, tú por tu problema. Y le hace el bulto, boli. Él te hace el bulto y la repite a ver, porque yo vuelto a ver series. Y después me dice, pero yo no vuelvo a ver ese capítulo. Yo no vuelvo a ver, no hay problema. Pero el problema está en el drama, en lo que deriva de ahí. En decir, ¿cómo va a ser que tú te atreviste a verla sin mí? Ya yo no te importo. Ya yo no te importo. Ya tú no disfrutas ese momento que tú y yo pasábamos juntos viendo esa serie. Yo te espero, Pavela. Mataron a Tokio y yo no lo vi. A Tokio no la mataron. Eso es un spoiler. Saca una revista como política, porque la dramática se lleva de horócopo. De test. De test de Comopolitan. Top 10. Yo siento que te estoy definiendo. Mira, mira aquí. Porque el último test de Comopolitan decía, cuando tu marido te es sin Fer, ve series sin ti. La compatibilidad de signos dice. El top 10 de cuando una relación va decayendo. Va decayendo. Yo tengo el 6 y el 7. Me gustaría que hablemos de la gente dramática hoy. Hay amigos dramáticos. Las amigas son dramáticas. Todo, 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 todo. Horrible. ¿Qué tú buscas con ella? Sí, sí, sí. Ella es tu mejor amiga. Entonces tú saliste a tomarte un café con ella. Exacto, las amigas. No me hables. Y entonces ya a mí, ya a mí no me invitan. Ya a mí no me invitan. Ya no hay amor. Pero nada, que tú estabas en la Romana, en un trabajo, no importa. Pero a mí me hubieran dicho, porque tal vez yo podía llegar antes. ¿Cómo es que las amigas se celan, pero con drama? Tenía una boli que era para darme un tiro casi. Digo, tenía, no tengo. Tiene. Una locura. ¿Qué? ¿Cómo va a ser que tú saliste? Ah, pues ella es tu mejor amiga. Tú me hubieses dicho y no me hago amiga tuya, porque me ha dolido a ti, parece que no. ¿Qué ahora? ¿Por qué tú no tanto con ella? O sea, tú ya te compinches. Pero a mí me dieron a tan falo, porque subí una foto de una cena en la que no estaba esa persona invitada. Señor, yo no aguanto. Óyeme, yo no aguanto drama de ningún tipo. Yo solo soporto a los niños nada más, los dramas de los niños. Y lo paro en seco también. Muchachito que viene con drama, a mí no me haga drama. Sí, pero hay una diferencia. Las chicas de barrio no sufren tanto así. Las popis sufren mucho eso. Sí, porque la popis te puede decir, o sea, tú eres mi amiga, tú deberías salir conmigo, no con ella. Porque, o sea, si era de barrio y se vaya de ahí. No, y te llevan los días. Los días y las horas que tú sales. Pero venga, camarita. Y yo no estoy pegada con ella, fue. Tú estás volviendo loca, se vaya de ahí. Vamos. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablarnos de la gente dramática. Estamos hablando en el día de hoy. 8094-724-494. 888-308-2711. Le ponemos otro color a la tarde. El de la leche y el chocolate. Con Bolli. Estás de camino. El de la leche y el de la leche. Hello. Dímelo. El drama. ¿Tú eres el drama? Sí. Cuéntame. Mi esposo yo lo tengo colgado del alma. O sea, porque después yo caigo en cuenta en qué año me estoy pasando. Pero es como que un comentario de... Ay, qué lindo esa muchacha. Un like yo lo convierto en... Es una mierda de gente. Porque yo no valgo nada para ti. Obviamente que son como que momentos del mes puntual. Ajá. Y luego yo recapacito. Pero sinceramente yo soy el drama. Yo... Viste la serie sin muy... Ya que no te importa hacer actividades en común. Tú ves. Tú quieres vivir tu vida muy individual. Y muy... Ay, esa es buena. Esa es buena. Tú quieres vivir tu vida individual. Y para qué te casaste. Si tú lo que querías es vivir solo. Me estás excluyendo. Es la familia. Y más o menos por ahí. Ella es el drama. Buenas tardes. Bolívar Valera. Tu brother. Más que tu brother. Tu hermano. Dímelo. Cuando una mujer es dramática. Oye, ¿en qué sentido, Bolí? Ella le dice al hombre. No me interesa. No me llame. Pero cada vez que la llama. Conoce el número. Le coge la llamada. Y se pega plata una hora. No me escriba por WhatsApp. Se escribe por WhatsApp. Cada vez que le habla. Le contesta. Dora la noche entera hablando. 3 y 4 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el drama de que tú dices que no te interesa? De verdad. De verdad. Señores. La gente dramática. Tú le dices. Ella te dice. No me llames. Tú no la llamas. ¿Y por qué tú no me has llamado? Tú me dices que no te llames. Y piensa lo peor si tú no le coges la llamada. Exacto. Vean que allá donde que él está. La mejor frase. La gente te la comió la mejor frase. La mejor frase. Ya tú no quieres estar conmigo. Ya tú no quieres estar conmigo. Está bien, porque el tipo va a decidir que a la 99 la cojo. Exacto. Porque si ya van la primera y yo no te la cogí, ¿por qué me tienes que meter 80 llamadas? Para que sepa que te estoy llamando y me estoy desesperando, Bolívar Valera. Respóndeme. Estoy incómoda. Tú tienes que estar consciente que yo no te voy a coger ni la 82 llamada. Y a la número 4 va con FaceTime. Hello. Hello. Hello, Bolívar Valera. Dale. Dale. Pero esos likes son automáticos, hermano. Muchachos, a los 5 segundos me escribió, yo me tengo que poner así como ella para que me den un like igual de rápido. Oye, eso. Óyeme, óyeme, de verdad, los likes se gobiernan, ¿eh? Hay likes autónomos. Claro, se ponen solos. No. Y a la dramática tú no la puedes piropiar. ¿Cómo así? No, porque tú le dices, tú sí estás bonita. Y ella dice, o sea, que yo nunca he estado bonita. Y dice, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? No puedo tampoco. Mira, tú sabes que hay un dramático que es que a mí no me gusta salir con ese, que es el que le gusta buscar pleito en discoteca. Ajá. Que es que él le pone... Ese tipo me miró. Hermano, no, no es para ti que te miró. Sí, sí, sí. Es problema lo que él quiere. Él quiere problema, le vamos a... Hermano, no. No es contigo. Yo siempre tengo que ser pacificado. ¿A qué chiquito? Porque yo soy pendejo. ¿A qué chiquito, Bolí? Yo soy un tipo pendejo, a mí no me gustan los pleitos. Hermano, no. No te estás... Yo tengo un amigo que, bueno, él es homosexual, pero él siempre me ha protegido. Mucho. Y cuando íbamos a alguna discoteca, él se ponía como... No sé si celoso, pero si me veía bailando con alguien, el Ibi se metía en el medio. ¿Cómo va a ser? Pero si era un hombre también, bailando con un hombre. Sí. Ah, bueno. Ah, no. No, pero era él que lo estaba celando. No, pero tú no puedes bailar con mi amiga. Tú no puedes bailar conmigo, decía el tipo. Ajá, bueno, tal vez eras eso. Hello. Hello. Bolívar Valera. Tu hermano. Hello, qué bueno. Bien, bien, ¿y tú? Tranquilo. Bolí, tú sabes que yo tengo un hombro libre por ahí. Y eso hay que escribirle todos los días por la mañana, Bolí. ¿Cómo todos los días? Todos los días por la mañana. El día que no se le escribe, tú sabes que es lo que es un hombro libre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Un hombro libre. Hombro, hombro libre. Un desahogo. Pero explícale a Linda, explícale a Linda el concepto de hombro libre, porque Linda no lo domina. Un hombro libre es algo que te siente el desahogo. O sea, estamos hablando, Linda, que eso viene siendo una persona en el que tú puedes recostar tu cabeza sobre su hombro y llorar. Lo que aquí se conoce como el paño de lágrimas. Un pañito de lágrimas. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Oye, qué buen sombre en el mundo uno de onda. Se fue ahí. Hello. Hello. Bolívar Valera. Tu hermano. Bolí, yo soy el drama. Tú eres... No. Oye, una vez estoy en una sietecita de colegio ahí en el Rosal, y fuimos víctimas de un atraco, un grupito de compañeros del curso y yo. Ok. Y yo fui el único que se pudo escapar del atraco, me fui huyendo, y cogí un taxi para el barrio. Allá regué yo que lo mataron a todito casa por casa, a esa gente lo lloraron. Llegaron más atrás como a las dos horas atracados del caldo, y ya la familia estaba llorándolo. Ay, mamacita. Mira, dice aquí, no voy a decir su nombre. Bolí, tengo una amiga que el novio vive en Nueva York y nos bloqueó a todos los compañeros de trabajo porque él tiene acceso a su cuenta de Instagram. No, pero es un demente. Es un demente, es una enfermedad. Hay un dramático que es el que nadie lo entiende. Por ejemplo. Que tú le dices, fulano, vamos para tal sitio. No, es que yo quiero comentar cosas. No, vamos a comer hamburguesas. A mí nadie me entiende. Hermano, pero... Quítatele tomo. Hermano, pero... Pero, ok, vamos para un fulcor, entonces, que hay cada quien... No, no, no. Es que a mí nadie me entiende. Si yo no puedo comer hamburguesas. ¿Por qué tú no puedes comer hamburguesas? No, porque qué sé yo. Yo lo que quiero es pizza. El incomprendimiento. Ese drama con cosas sencillas a mí me molesta. No, no, yo lo detesto. A mí me molesta el drama con cosas... Señores, vamos a ver cómo está el producto interno bruto. Eso es un problema. Pero que si vamos a comer pizza o hamburguesas, eso no puede ser motivo de drama. ¡Jalo! ¡Ey, compa! Dígamelo, compa. Ay, yo vivo con la señora Chau, güey. ¿Tú? Dije, ¿qué lo vivo con la señora Chau? ¿Cómo así? Eso te lo digo, chau. Le dije, si me pongo dos ropas, o sea, me pongo una ropa. Usted dice, mira a ver, tú estás usando mucha ropa, mira a ver lo que tú haces, porque yo no soy una esclava tuya. Y yo le digo, oye, yo lo acabo, lo acabo, lo acabo de hacer. Todo lo que tenga que ver con mi ropa, tú me la sacas para ti y yo la lavo. Ah, pero si yo voy hasta aquí sin hacer nada, sé a ti, yo mejor me voy con mi casa. Oye, oye eso. Es una chau, güey, güey. Oye eso. Dije, si yo voy hasta aquí sin atenderte, mejor me voy para mi casa. Hello. Hello. ¿Cómo es? Oye, Boli, aquí está la mujer mía. Fuimos a comer hoy, al mediodía. No me habló la comida entera, porque yo no le dije que era lo que íbamos a comer. No, mentira. Pómalas, por favor. Pómalas. Es mentira. Drama Queen. Drama Queen, explícame. No, lo que pasa es que yo dejé que él decidiera dónde comer, pero él no me quiso decir. Simplemente llegamos a un sitio. Y entonces, pero ¿cuándo está el problema? Que yo no quería eso. ¿Y qué tú? ¿Dónde fue que fueron? A Yao. ¿Y qué tú querías comer, que no era Yao? Sushi Yao. Sushi Yao. Es una pregunta. ¿Y en Yao no venden los malditos sushis? ¿Eh? No. Pero no venden sushi en Yao, Dios mío, que son buenos también, abusadoras. Bueno, si a ella lo que le gusta son los de su chilla, hay que complacerla también. Yo no sabía lo que quería, ese era el problema. Ese era el problema. Pero el sushi y ya no venden chofán, que es el tipo que quería tirar su chofán. Sí, yo quería mi chofán. Ellos se tiran chofán. No, hombre, no. Pero es peca, pobre muchacho. Hello. Estamos hablando de la gente dramática. Hello. Hey, Bolívar Madera, ¿qué es lo que tú dices? Dímelo, brother. Hello. Marco de aquí, del Brunswick York, ¿qué es lo que tú dices? Dímelo, Marco. Nada, tranquilo. Oye, tú sabes que la mujer mía, esa mujer es dramática. Es dramática, yo creo que es de naturaleza, porque ella tiene la mala costumbre que yo, siempre que vamos a comer, vamos a salir para un restaurante, yo le pregunto a ella que ella quiere comer, que restaurante quiere ir, y me dice siempre que no, que ella come lo que sea, porque ella tiene hambre, que no, no importa. Entonces, cuando yo decido de ir al restaurante que quiero ir, me dice que por qué siempre vamos al que yo quiero, que por qué vamos a comer eso, que si yo creo que por esa mujer, y te acabo de preguntar que tú querís, me dice que no, que lo que sea. Pero por favor. Sí, Dios mío. Estamos hablando de la gente dramática. Gracias, el Brunswick York. Puedes llamarnos a través del 888-308-2711, gratis. ¿Aló? Hello. Mi amor, ¿tú eres dramática? No, yo no, ay, yo como que no. ¿Tú has salido con hombre dramático, entonces? Sí, pero yo me te estoy llamando para hacer el cuento de la amiga mía. Ella le gusta mucho el horóscopo y siempre escucha el horóscopo de su pareja. Cuando el horóscopo le dice que anoche tuviste una noche de pasión, pues ella va a llamar y lo insulta. No. Y le dice, mi amor, pero yo no soy el único Libra en este mundo. No. No. Queridos Libranos de mi vida y de mi corazón. Yo se lo conté porque yo tenía una novia que seguía el horóscopo. Pero era psycho. Pero totalmente. Cuando eso salía en el listing diario era el horóscopo y Walter Mercado, porque acuérdate que yo soy... Sí, sí. Y yo soy Gemini. Lo primero que ella me tiraba los números, que fulano es ascendente, yo no sé ni nada de eso. O sea, yo no lo entiendo, pero esa jeva me decía que yo le era infiel porque yo era ascendente y descendente de fulano. Y quería que yo jugara números, lo que es mi mamá. Tú tienes compatibilidad con Libra, eh. Cuidado. Exacto. Empieza a chequear en Facebook cuáles son las mujeres que nacieron en eso. Hi-Fi cuando eso era fulanita y Libra. Compatibilidad según sus nombres. Pues sí, fulanita. Ponga el nombre de él. Fulanita es vaina, escorpión. No, quiero que le hables. Hello. No, pero vean acá, espérate. ¿Y ella al final comió? Claro que comió. Es un drama. Al final comió. Hello. Y sushi no es sushi. Oye, la vamos a poner esa hora. Dice que los sushi de fulano. Sushi es sushi. Hello. Hello. Dímelo. Molly, ¿cómo tú estás? Dime quién es. Es de aquí, de Nueva York. Dale, brother. Oye, mi hermanito, un placer la ver. Escuchaste y felicidades por el programa. Oye, el placer es mío. Yo tengo una mujer loco, súper dramática, me. ¿Qué pasó? Esa tipa no tiene cómo complacer. Explícame su nivel de drama. No, 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 muchachos. Esto no tiene cómo complacer. Meryl Streep es una chambra. No, muchachos. Si tú no le dices que está bonita un día, que por qué tú no se lo dices. Es verdad. Si se lo dices, si se lo dices, te dice que por qué tú le estás diciendo que ella está bonita, si tú nunca se lo dices. Coño, pero por favor. Si no le cojo la llamada, si me llama y estoy trabajando y no puedo coger la llamada, porque tengo la mano ocupada, la llamo al minuto, me dice que por qué yo no cogí la llamada si ella me está llamando hace dos horas. Mira, óyeme. ¿Qué pasó? Un día, no, no, pero un día me llamó una amiga mía por equivocación. Mira, Dios sabe que es por equivocación. Dios sabe que está ahí arriba. No, yo te creo a ti, oíte. Óyeme, mira, no hay cuento, ahí no hay cotorra. A ti hasta un cuchillo me sacó que quién me está llamando. Qué violenta. Ella no solo es dramática, ella es loca también, papá. No, ya, yo no, pero eso ya está controlado. A mí me pasó que con una copa de vino, un drama. ¿Qué pasó? En ese momento ella estaba bebiendo unas pastillas para una ñañarita que le salió. Ay, amor. Esta ñaña. ¿Tú te la buscas con Chely, ñaña? Mi amor, que no, pero las... No, pero que... No, es pecado. Ah, no, pero eso es de la gente. Y verruga pelúa. No, una ñañarita que le salió ahí como en el brazo. Oye, pero jabón de cuava, que se va y se retira, un musul. Yo la llevé a dermatología. Gracias. Una mañana entera. Oye, el hombre que dura una mañana en dermatología con su mujer. Cómbrale un musul. Es porque la ama. Y el doctor y el dañayo. Jabón de castilla, jabón de castilla. Y ella tiene su ñañarita en un brazo como medio codo. Entonces ella estaba... No, a ti, ñañarita de la gente. Que ella es que es una ñañarita, no es tampoco... No era un brazo dañado que ella tenía. Bueno, para que tú la llevara a dermatología y hiciera toda esa situación y todo aquello. Y todo aquello es porque esa ñañara estaba fea. No, mi amor, al contrario. A la mujer que tú la llevas al médico, ella le da cuenta. No, es que tú porque no sabes. No, no, gracias a Dios. Que tú tienes que llevar al médico, nada más, para que ellas sientan que tú te interesado en ella. Qué lindo. Entonces tú la llevas, tú la acompañas, sigue a coger su médico, la acompaña a su ginecólogo. Yo he ido a ginecólogo. A mí me enamora un hombre así. Yo he ido a ginecólogo, tú ves, yo voy a ginecólogo y me le siento ahí. ¿Adentro? Y de, sí, por supuesto. Digo, no, no, adentro no, adentro no, adentro no. Y cojo la, 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 la. La indicación. La indicación, voy y busco su canetén, voy y le busco su. Ay, Dios mío, qué asco, Olí. Eso de la gente. Entre ñañar y canetén, no tuyo. O sea, yo no sé de dónde. Bueno, pero es que estaba viviendo. Eso es ser humano, Linda, es tu drama. No, pero tú vas a ver que cuando es repetitivo el asunto tienes que evaluarte. Es una vaina en 20 años, dos casos en 20 años. Linda, tú nunca has tenido esto ñañarito. Pero, Linda. Cuando tú estabas en Santiago corriendo descalza. Ni niña, ni niña. Pero, y mañana te emposa. ¿Por qué te creen que eres entrecadito? Esa que tú te haces en Santiago. Esa hay picas y te la acabas. Y mi espada te la acabas. La vaina es que ella estaba bebiendo antibiótico. Ese es el punto. Ella estaba bebiendo antibiótico. Para la ñañarita. Sí, para su ñañarita. Y canetén para llamar. No, 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 esa es otra, esa es otra. Ah, ok, no. Y yo estoy bebiendo. Y yo pedí una copa de vino. Pues eso fue un motivo de ofensa. ¿Por qué? Porque ella no podía beber vino. Oye. Pero el de la ñañarita. Mi amor, pero yo no tengo ninguna ñañarita. Yo ni paño tengo.